MÚSICA Hombreman, el hombre, hombre. Hombreman nace como tal en la revista El Chamuco en algún momento de su primera época. Inspirado en superhéroes de adeberas como el Águila Descalza, el Santo, Blue Demon y Calimán, el hombre hombre es un héroe atípico, ya que a falta de superpoderes, enfrenta a los malhechores con una mezcla de valor, salvajismo, ingenio y absoluto desinterés por las leyes. Al de Gundo Menchaca, identidad secreta de Hombreman, abandona su cómoda posición como ídolo musical para luchar contra el mal que impera en Causópolis, la enorme y convulsionada metrópoli en la que habita y opera Hombreman. Así, con mucha frecuencia logra que el resultado de su intervención sea peor que el problema original. El libro que tiene usted en sus manos está dividido en tres partes. La primera le contiene la génesis de Hombreman. En esa primera aventura, el hombre hombre resuelve exitosamente una conjura internacional sin perder ni la vida ni la dignidad, quedando así empoderado y listo para recorrer el viaje del héroe. La segunda parte está conformada por una selección de tiras semanales que fueron publicadas por años en Milenio Diario durante el reinado del ranchero Bigotón y Dicharachero que hizo de Causópolis un lugar idéntico al que era antes. La tercera sección recopila historietas más extensas publicadas en la revista El Chamuco de su segunda época en la que nuestro héroe enfrenta peligros, ahora sí, que más peleagudos y enemigos temibles como El Jaguarcillo de la Sierra o El Cártel de los Caballeros Ágiles, malhechores dignos de una película de Cantinflas, Piporro y o El Enmascarado de Plata. Esperamos que sus mercedes, o sea, ustedes, disfruten de este libro y sobre todo que la desinteresada actuación de hombre man, el hombre hombre, haga de Causópolis y del mundo entero un lugar mejor.